¡Viva la FAE y la CNT! Luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. En los tiempos de Rivera y Torquemada, los pachistas lo querían matar, aliados con naciones extranjeras, como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el terreno, que se le anime al más fiel, al servicio del poder. ¡Viva la FAE y la CNT! Luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si los puras y frailes supieran la marisa que van a llevar, oirían al coro gritando, ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Suscríbete al canal! Gracias.